Garnett con el rebote y Sprewell subiendo el balón, Sprewell cortando hacia el centro y encestando y por pedenco la falló a boca de jarro. Le ha botado una asistencia a Coby. Y Sprewell usando el tablero. Garnett, doble marcación, bonito pase a Sprewell, Sprewell atrás para Cassell. Y la encendó como si fuera un mini título. Este partido vía cancha, o menos al principio de este partido. Sprewell y Garnett en juego entre dos horas, Sprewell con el gancho. Tú estuviste en Madison Square Garden el día que vino Minnesota para jugar contra los Knicks y Luttrell Sprewell. Y ahora es en su entorno. Sprewell corriendo por la base, le dan el balón y encesta a ser borrado. Pierdes a Stockton, pierdes a balón. Todo el mundo cree que este equipo va a ser los Clippers en los próximos 10 años. Y uno creía que cuando llegó, que quizás no lo iban a aceptar después de... Pero eso fuera de la caña. Y obviamente eso no le perdona. Último disparo. Garnett encuentra a Sprewell. Sprewell ataca al centro, para, tira y encesta. El mal pase de Medvedinco. De todas maneras, los Lakers retienen posesión y roba a Luttrell Sprewell. Ataque a traición. Y se cuelga a Sprewell. Ya arriba de su promedio. Bueno, rebote ofensivo. De Samson, pero aquí le roban el balón. Sprewell. Simplemente perdiendo el balón con el marcaje de Sprewell. Pasa al frente, Kobe tratando de contener a Luttrell. Falta tonta. Y ahora Kobe con cuatro. El reloj de tiro y el reloj de 24 segundos. Sprewell. Se la devuelve y tira. Y encesta. Precipitar el juego, acelerar. Y ahora sí, los Lakers tratando de doblemarcar el balón donde sea, pero se necesitan magia. San Antonio sin problemas. Aún sin tener al señor Ginobili, que está en la lista de adoleccionados. Y la diferencia termina siendo 16.